¿Eh? Yo no sé. ¿Qué es lo que nos vamos a decir en este momento? A ver. Vamos a estar atentos a lo que no te sabéis. Acaban de estar con los niños mirando, ¿cierto? Siéntanos a sus amiguitos, ¿eh? ¡Hola, amiguitos! ¿Cómo se sienten? ¡Bien! En esta mañana vamos a contar unos chistecitos. ¿A cuánto les gusta los chistes? ¡Bien! Y antes de eso, voy a presentarles un amiguito. Que ya lo hemos traído, según él es de Cuba. Y él se llama Chicho. Y con él, con ustedes, Chicho. A ver, Chicho. ¡Hola, Chicho! ¿Cómo estás tú? ¡Oh! Bueno, ya enseñó una bendiga, hermano. ¿Cuál es el gloria, yo? ¡Gloria, Señor! ¿Cuál es el gloria, hermano? ¡Gloria, Señor! Esa voz no se escucha, hermano. ¡A suerte, a suerte! Como que ustedes no están felices, hermano. Yo en mi Cuba, hermano, yo puedo... Yo en mi Cuba tengo que ver el bote, hermano, y yo no puedo ir a mi casa. ¡A suerte! ¡Mano, Chicho! ¡Mano, Chicho! ¡Mano, Chicho! ¡Gloria, Chicho! ¡Gloria! ¡Mano, Chicho! ¡Mano, Chicho! ¡Mano, Chicho! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!